Ya hemos hecho un break para ver la ruta, aquí como ustedes pueden ver, tenemos que seguir todo este trayecto, dar la vuelta, regresar y seguir por allá todavía. Aún no hemos llegado a San Ramón ni a la Merced, ya las nubes han empezado a desaparecer por los cerros, así que llegamos a apurarnos. Nos vemos más abajo.